Conclusiones muy puntuales, además de seguir beneficiando y de ampliar el número de las personas que no tengan que pagar la tarifa, que tengan la relación directa con este sector, me he comprometido de la mano con el alcalde a pedirle al ministerio el concepto vinculante para poder mover la caseta del peaje hacia otro sector, donde desde hace más de 25 años inicialmente había estado planteado. Ahora, nosotros vamos a hacer el cumplimiento de requisitos de esa carta ante el ministerio para pedir el permiso y la erradicaremos tan pronto los tengamos, pero tiene que ser en un término exprés para que podamos ojalá tener una respuesta y una solución definitiva a algo que, repito, es absolutamente sensato con este sector de Soacha. Lo primero es que el IQ va a venir mañana de la mano de los presidentes de Junta, que son los que conocen y tienen la historia de todo este sector, a donde inicialmente ellos nos cuentan si había previsto esa instalación, que es un poco más adelante y lo que nosotros podemos decir es, vamos a revisar hoy cuáles son los requisitos que nos pide el ministerio, seguramente tendrán unos estudios técnicos, los mandaremos a hacer de inmediato por los profesionales del IQ y esperamos en el mes de agosto estar radicando la carta. Este es un tema de voluntad, la voluntad está, un trabajo en equipo con la alcaldía, un trabajo en equipo, por supuesto, con los sediles, con los presidentes, con la comunidad y con la voluntad, pues la instrucción para el IQ y para todos en la gobernación es de hacerlo en el menor tiempo posible.